... Bienvenidos una semana más a ese espacio donde Acádi Televisión... ...donde queremos hablar de salud... ...y en este caso vamos a felicitar a una persona... ...que ha sido concedido con el galardón de premio de medicina gaditana... ...por parte del Colegio Médicos... ...ya la semana pasada lo anunciamos que Juan Bartal... ...pues ha recibido este galardón o se le va a conceder este galardón... ...pero en esta ocasión tenemos a Juan aquí en plató... ...para contarnos precisamente cómo ha sido su vida... ...y sobre todo qué supone recibir este premio de medicina gaditana... ...por parte del Colegio Médico... ...Juan muy buenas tardes, muchísimas gracias y enhorabuena por este premio. Gracias, muchas gracias. Un premio muy importante el que ofrece el Colegio Médico de Cádiz... ...este premio de medicina gaditana a una persona... ...que ha sido como usted un catedrático... ...en otro reino de la oncología de la Facultad de Medicina de Cádiz... ...jefe de servicio del Hospital de Mora... ...que después ha estado usted también como jefe de servicio... ...en el Clínico de Puerto Real... ...ha sido director de la Escuela Profesional de ORL... ...de la Facultad de Medicina de Cádiz... ...de la Facultad de Medicina de Cádiz... ...de la Comisión Nacional de Especialidades de ORL... ...del Ministerio de Sanidad... ...muchísimas cosas, una trayectoria larguísima... ...y yo creo que un galardón más que merecido... ...no Juan, ¿cómo se siente usted cuando conoce la noticia? Bueno, pues para mí fue lo primero de todo una sorpresa... ...una sorpresa muy agradable... ...y además es un premio que a lo mejor la gente dice... ...bueno, es que le han dado un premio a uno... ...que se ha jubilado y que llevaba muchos años en Cádiz... ...pero no, porque es un premio que lo conceden los compañeros... ...y eso lo que quiere decir es que hay una serie de personas... ...que han reconocido los años que yo he estado en Cádiz... ...lo que he hecho por la Facultad de Medicina... ...y lo que he hecho por Cádiz... ...porque aparte de la faceta profesional y universitaria... ...pues me he vinculado mucho con la sociedad gaditana... ...y he participado en muchas cosas de la sociedad gaditana... ...y entonces creo que ha sido un premio a los años que he estado en Cádiz... ...viviendo Cádiz y haciendo cosas por Cádiz... ...y además un premio, como digo, concedido por los compañeros... ...y no es fácil que los compañeros lo reconozcan a uno... ...por eso lo valoro mucho. La verdad es que es muy importante, como usted dice... ...que los compañeros sean los que le hayan otorgado este premio... ...porque además cuando mandó el comunicado del Colegio Médico... ...de la concesión de este galardón... ...pues también insistían mucho en que este premio... ...querían dárselo porque querían reconocer además... ...su profesionalidad y su enorme compromiso social... ...la verdad es que es muy importante eso... ...esas palabras que dicen desde el Colegio Médico... ...¿qué es lo que supone para usted que alguien le quiera reconocer... ...precisamente eso... ...la profesionalidad que usted ha tenido en todos estos años... ...que ha estado ejerciendo... ...y sobre todo el compromiso social... ...que es una palabra que suena muy bonita... ...pero que realmente es muy dura... ...¿no?, de tener durante todo este tiempo ese compromiso. Pues yo creo que la profesionalidad la han premiado... ...porque cuando yo vine destinado a Cádiz en el año 1968... ...el servicio de otorrinolaringología no existía... ...entonces durante todos estos años... ...he formado un servicio... ...un servicio en el cual además se han formado... ...algo más de 60 especialistas... ...se han formado catedráticos y profesores de universidad... ...y sobre todo... ...he conseguido con la ayuda de mis colaboradores... ...introducir en Andalucía... ...no sólo en Cádiz, sino en Andalucía... ...las técnicas más avanzadas de diagnóstico... ...y de tratamiento de la especialidad nuestra. Por ejemplo, fuimos los primeros en hacer... ...exploraciones digitalizadas de la audición... ...en recién nacidos... ...diagnosticamos muy precozmente a los sordomudos... ...lo completé ese diagnóstico con la creación... ...del Colegio Provincial de Sordos... ...porque no tenían donde desmutizarse los niños... ...también introduje, por ejemplo... ...la cirugía mínimamente evasiva con láser carbónico... ...especialmente para el tratamiento de cáncer... ...de nuestra especialidad... ...en fin, muchas de esas cosas... ...que son las que yo creo que me han premiado... ...y luego, aparte de todo eso... ...pues en la faceta social... ...aparte del Colegio de Sordomudos... ...que efectivamente es importante para la sociedad... ...también conseguí que se fundara... ...la Asociación Gaditana... ...para la rehabilitación de los larynganitomizados... ...y privados de la dos... ...y bueno... ...en la faceta puramente social... ...pues... ...soy miembro de Cádiz Ilustrada... ...además de eso también... ...soy vocal de... ...la Asociación para Defensa de la Castrense... ...de la Iglesia Castrense... ...que se está acabando de... ...restaurar ahora... ...en fin... ...he vivido Cádiz... ...y he participado en los carnavales también... ...la verdad es que usted es valenciano... ...porque hay que decirlo... ...que usted es valenciano... ...se formó en Sevilla... ...pero desde que llegó a Cádiz... ...se convirtió en un gaditano más... ...y aparte estuvo... ...yo creo que ejerciendo gran parte de su profesión... ...durante muchos años... ...en un hospital tan gaditano... ...como fue el Hospital de Mora... ...efectivamente... ...Juan... ...¿cómo un valenciano como usted... ...se adapta tan rápidamente a Cádiz... ...y sobre todo siente a Cádiz como suya... ...bueno... ...todo tiene su explicación... ...la primera cosa es que... ...cuando terminó la guerra... ...mi padre fue destinado como catedrático a Cádiz... ...y estuvimos viviendo tres años en Cádiz aquí... ...y yo guardo un recuerdo maravilloso de Cádiz... ...tanto que cuando gané las oposiciones... ...pude escoger... ...entrar a la Universidad de Salamanca y la de Cádiz... ...y yo me vine para Cádiz... ...bien es verdad que cuando vi cómo estaba el servicio... ...me dieron ganas de echar a correr y marcharme... ...pero bueno... ...eso fue un reto... ...que lo que me obligó es... ...con la ayuda de los ayudantes que he tenido y tal... ...hace a levantar el servicio... ...y a crear el servicio, etcétera... ...y luego aparte de todo eso... ...el valenciano... ...pues es un mediterráneo... ...que le gusta la alegría, la música... ...que además vive las fallas... ...y eso, las fallas tienen... ...muchas similitudes con el carnaval... ...porque las fallas es... ...música... ...es alegría... ...es crítica... ...es arte... ...y es... ...proporcionar... ...a la gente satisfacciones... ...que es lo mismo que hace el carnaval... ...por eso me metí... ...en el carnaval y en los coros de carnaval... ...porque yo disfrutaba muchísimo... ...y además hacía disfrutar a la gente... ...luego ya la cosa... ...después de unos años se puso mal... ...y ya no le gustó a usted el ambiente carnaval y el coro... ...ya no, no me gustó... ...pero al principio sí, el origen que... ...bueno, al principio sí... ...además para mí fue... ...verdaderamente magnífico... ...porque además conocía mucha gente... ...y eso me dio... ...pues unas grandes amistades... ...y los gaditanos cuando se abren... ...son agradables... ...tienen también su aquel pero bueno... ...tienen su aquel pero... ...pero bueno, en general es magnífico... ...y he hecho muy buenos amigos... ...de toda la escala social... ...desde obreros... ...hasta policías... ...y compañeros de universidad... ...o sea que... ...en ese sentido... ...fue muy satisfactorio. La verdad es que la vida nos regalan esos momentos... ...y esos instantes... ...y usted además en el mundo de la medicina... ...como decíamos antes... ...yo creo que ha conseguido una serie de logros... ...y Juan, yo creo que hay que destacar sobre todo... ...una serie de logros en épocas muy complicadas... ...porque está hablando... ...de años en el hospital de More... ...después en el clínico de Puerto Real... ...en donde a lo mejor los avances... ...y sobre todo las inversiones que hay ahora en medicina... ...no los había... ...y sobre todo usted que cogió una especialidad... ...que en Cádiz realmente no estaba desarrollada... ...¿cómo se enfrenta uno... ...primero al traer esa especialidad a Cádiz... ...donde no estaba desarrollada... ...y con los medios que había... ...porque económicos eran muy pocos... ...y técnicos eran menos todavía, claro. ...pues fue una época muy difícil... ...y lo pude resolver por lo siguiente... ...cuando visité el servicio que no existían más que... ...los espacios físicos, pero no había dentro nada... ...me fui a hablar con el decano... ...el decano era en aquel entonces... ...don José Luis Martínez Rovira... ...que ya había conocido a mi padre cuando estuvo aquí... ...y me dijo... ...hombre, Juanito, qué alegría... ...porque me conoció de pequeño... ...y le dije, pues mire, me agrada mucho... ...que usted tenga un buen recuerdo de mi padre... ...y que usted me trate con tanta familiaridad... ...porque vengo a pedirle 6 millones de penetas... ...porque no tengo nada... ...para esto, para esta... ...bueno, bueno, 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 bueno... ...total, que al final se comprometió... ...no me los consiguió muy rápidamente... ...pero mientras tanto... ...yo me traje de Valencia... ...una cantidad enorme de material... ...que me dio mi padre... ...y con eso pudimos empezar a trabajar... ...y empezamos a tener enfermos... ...sobre todo... ...como venían los enfermos... ...de la beneficencia provincial y municipal... ...sobre todo al principio era del barrio de la Viña... ...y todo eso... ...pues empezamos a tener una consulta... ...que les cobramos 10 duros... ...por atenderles... ...y con ese dinero... ...fuimos haciendo cosas... ...pusimos lavabos, que no había... ...aunque parezca mentira, no había lavabos... ...compramos sillas para que los enfermos... ...se pudieran sentar en la sala de espera... ...en fin, fue una cosa muy dura... ...pero también... ...a medida que fue desarrollando el servicio... ...fue muy gratificante, claro... ...y sobre todo cuando introdujimos... ...cosas que no las hacían... ...en Sevilla con todo el dinero que tenían... ...la residencia de Cádiz... ...entonces a Macola la habían tirado... ...o sea que tampoco había hospital aquí... ...tampoco se había hecho el hospital de la línea... ...o sea que introdujimos... ...una serie de técnicas... ...que al principio... ...venían los del barrio de la Viña... ...luego venían de todo Cádiz... ...luego venían de la provincia... ...y al final acabamos atendiendo... ...de Jaén... ...de Huelva... ...mucha gente de Huelva... ...también algunos de Extremadura... ...o sea que fue en ese sentido muy bonito... ...y eso fue porque... ...poco a poco... ...con la ayuda... ...los médicos renunciaron a los sueldos que tenían... ...los primeros años... ...que eso hay que decirlo... ...porque casi todos trabajaban... ...como especialistas de ambulatorios de la seguridad mundial... ...por la tarde... ...y por la mañana venían al hospital... ...para formarse... ...entonces renunciaron a que les pagaran... ...la nómina... ...de los ayudantes del hospital... ...y ese dinero lo invertían en material... ...fue duro... ...fue duro... ...pero muy bonito... ...la verdad es que como usted cuenta... ...fueron una época muy dura... ...pero muy bonita... ...y de todo eso además ha quedado... ...pues lo que hoy podemos... ...yo creo que disfrutar en este caso... ...sobre todo... ...no solamente disfrutar... ...sino tener la garantía... ...de que por ejemplo... ...pruebas tan comunes... ...como las que vemos ahora... ...en los niños pequeños recién nacidos... ...sea algo habitual... ...cuando antes no lo era ¿no Juan? No lo había... ...y como ya le dijo... ...la audiometría por respuestas evocadas... ...que es lo más moderno de todo... ...lo introduje yo... ...en... ...bueno fui al segundo... ...que lo introdujo en España... ...y el primero en toda Andalucía... ...y entonces... ...nos venían los enfermos remitidos... ...desde otras provincias... ...y lo que pasa es que... ...como no había colegio de sordos... ...los mandábamos a Sevilla... ...no tenían plaza... ...los mandábamos a Córdoba... ...porque eran los dos que había... ...junto con el de Málaga y Granada... ...y que todos estaban saturados... ...y entonces lo planteamos... ...primero en la diputación provincial... ...que la diputación entonces... ...estaba presidida por Antonio Barbadillo... ...y Barbadillo... ...se interesó muchísimo... ...y fue el que inició... ...las ayudas para montar... ...dentro del hospital de Mora... ...una escuelita... ...y una clínica de diagnóstico... ...para los niños sordos precoces... ...y después... ...ayudó muchísimo... ...a que se consiguiera... ...el colegio provincial de sordos... ...o sea que aquello fue una época... ...en la que verdad... ...cuando uno lo repasa... ...me costó mucho... ...incluso disgustos... ...y alguna reprimenda también... ...de las autoridades... ...pero cuando uno ve... ...lo que se ha conseguido... ...pues uno se siente satisfecho... ...y además eso ha hecho... ...que la gente que se ha formado conmigo... ...siga manteniendo hoy en día... ...una relación... ...francamente amistosa y agradable... ...que cada dos por tres... ...pues cuando hacen cualquier cosa... ...a pesar de ser ya un viejo... ...a pesar de eso... ...me llaman y... ...me hacen partícipe y todo eso... ...porque eso nos unió mucho. Eso le voy a decir Juan... ...ahora le están reconociendo... ...con este premio de medicina gaditana... ...por parte del colegio médico... ...pero como usted ha dicho... ...hay mucha gente que está detrás... ...con la que usted ha convivido... ...durante muchísimos años... ...pacientes... ...alumnos... ...no sé la relación... ...que ahora mismo queda... ...con todas esas personas... ...porque... ...usted les ha enseñado mucho... ...les ha mejorado la vida... ...a los pacientes... ...y no sé si ahora incluso... ...cuando se lo encuentran por la calle... ...se le siguen agradeciendo... ...todo lo que hizo. ...a mí... ...hay personas que ahora... ...en más con la mascarilla... ...de repente me paran... ...y me saludan... ...y... ...bueno pues la verdad... ...es que me dicen cosas... ...que resulta agradable... ...porque... ...lo lógico es decir... ...bueno... ...si hubiese... ...tratado muy mal a los enfermos... ...o me hubiese llevado muchos por delante... ...los normales que no me saludaran... ...y que cuando me saludan y tal... ...pues piensan que no... ...y eso se agradece mucho... ...cuando te dicen... ...usted me operó a mí... ...en el Mora en el año 71... ...dices pues bueno... ...además de que salió vivo... ...está agradecido encima ¿no?... ...o sea que es agradable... ...es otra agradable. La verdad es que es muy importante... ...los avances como usted ha estado hablando... ...hace muy poco además... ...celebramos la semana... ...de las personas con dificultad auditiva... ...personas sordas... ...y hablaban por ejemplo... ...de esos implantes cocleares... ...de todo lo que se ha ido avanzando... ...usted cuando empezó en todo esto... ...no pensaba que... ...que iba a existir... ...estos implantes... ...y sobre todo... ...cómo se han integrado... ...las personas sordas en la sociedad ¿no?... Yo fui... ...yo fui... ...el primero que intentó en España... ...introducir los implantes cocleares... ...por una razón... ...porque yo hice la tesis doctoral... ...en el Instituto de Fisiología de Erlang... ...en Alemania... ...y allí había un profesor... ...que estaba precisamente... ...junto con un ingeniero de telecomunicaciones... ...desarrollando los implantes cocleares... ...y yo ya conocía... ...fíjese que estoy hablando del año 60... ...que es cuando... ...que ha llovido desde entonces... ...cuando... ...vamos... ...eso ni se imaginaba aquí... ...y claro... ...aunque yo... ...hacía la tesis doctoral... ...en otra... ...en otro tema... ...en otro campo... ...pero claro... ...cuando algunas veces tomábamos café... ...o se comentaba... ...lo que hacía uno... ...y lo que hacía el otro y tal y eso... ...yo ya estaba... ...concretamente... ...me acuerdo perfectamente... ...el ingeniero que estaba desarrollando eso... ...se llamaba Finsenkeller... ...y el jefe... ...que era un... ...un catedrático de fisiología... ...pues se llamaba Klaus... ...y... ...cuando tomábamos café y tal... ...explicaban los problemas... ...claro... ...o sea que cuando yo vine a Cádiz... ...en el año 68... ...hacía ya ocho años... ...que sabía que lo de los implantes cocleares... ...estaba en marcha... ...y tan... ...importante era para mí... ...que en el año 76... ...celebró en Cádiz... ...el primer congreso... ...de audiología... ...y de implantes cocleares... ...con... ...todos los extranjeros... ...que estaban trabajando... ...sobre eso... ...aquí en Cádiz... ...concretamente en el año 76... ...y en... ...en el congreso... ...que fue el primer congreso mundial... ...de implantes cocleares... ...y la conclusión que se sacó... ...de ese congreso fue... ...que había distintos tipos... ...de implantes cocleares... ...y que el único que podía prosperar... ...es el que se está utilizando hoy en día... ...o sea que esa satisfacción la tengo yo... ...en cambio tengo la tristeza... ...de que el SAS... ...y la universidad... ...nunca... ...me concedieron permiso... ...para hacer los implantes cocleares... ...porque yo trabajaba... ...en un hospital de segunda categoría comarcal... ...esa es la pena que usted se ha... ...hombre... ...es que fue... ...fue una vergüenza... ...fue una vergüenza... ...el primero que consiguió... ...que se hablara de implantes cocleares en España... ...el primero que intentó montarlos aquí... ...y nunca me lo dieron... ...a pesar de ser catedrático y eso... ...porque primero tenía que ser Granada y Sevilla... ...y usted estaba en el clínico de Puerto Real entonces... ...yo estaba en el clínico de Puerto Real... ...que es un hospital comarcal de segunda categoría... ...es decir aquí... ...no creo yo que los pacientes sean de primera o de segunda categoría... ...y eso es lo que... ...una vergüenza que tanto la universidad... ...como el SAS... ...consideren... ...que el talento... ...no puede estar en un hospital de segunda... ...vamos no quiero marcarme flores... ...pero... ...no no para nada... ...pero entiendes... ...es decir... ...que como está en un hospital de segunda categoría... ...no puede estar capacitado... ...ni se le puede dar eso porque... ...eso tiene que ser primero... ...Sevilla y Granada... ...la verdad es que es una pena que se haya esas... ...bueno... ...divisiones en la misma Andalucía... ...no de hospitales... ...pero es verdad que usted ha hecho un alarón muy importante... ...ha tenido muchas publicaciones a lo largo de los años... ...y sobre todo unas publicaciones que ahora sirven... ...para que otras personas sigan trabajando... ...bueno, eso espero... ...Juan, precisamente le quiero preguntar por eso... ...esas publicaciones que usted ha escrito a lo largo de los años... ...esos estudios... ...¿cómo está viendo usted esos frutos... ...y cómo está viendo la evolución de lo que usted... ...ha investigado a cómo se aplica ahora? Bueno, pues ha habido unas cuantas cosas... ...que yo he hecho que efectivamente se están aplicando... ...por ejemplo... ...una serie de técnicas de estirpación del cáncer de laringe... ...con láser carbónico... ...pues yo he sido... ...junto con un profesor de Navarra... ...los dos primeros que lo introdujimos en España... ...y que se ha... ...vamos, se ha generalizado... ...porque es que tiene unas ventajas enormes... ...disminuye muchísimo la mortalidad... ...disminuye muchísimo las complicaciones... ...y eso... ...por ejemplo, yo tengo un tratado... ...sobre la cirugía... ...del cáncer de laringe... ...con láser carbónico... ...que está editado en España... ...y que además... ...ha hecho que mucha gente... ...sobre todo de la región de Andalucía... ...pero también de otras partes... ...que estaba haciendo la especialidad de otorrino... ...viniera a participar... ...en los cursos... ...para posgraduados... ...que nosotros hacíamos... ...para enseñar el manejo... ...del láser... ...y la cirugía del láser y tal y eso... ...o sea que... ...por eso lo digo... ...o sea... ...y además lo que quiero decir una cosa... ...yo ahora... ...que ya ha pasado mucho tiempo... ...me siento satisfecho de lo que he hecho... ...pero también he de reconocer... ...que es que he tenido la suerte... ...de tener una serie de colaboradores... ...que me han comprendido... ...que me han ayudado... ...y sin los cuales muchas cosas... ...no lo hubiera hecho... ...por ejemplo... ...he tenido ayudantes... ...que todavía han perfeccionado cosas... ...que yo les había enseñado... ...y eso... ...bueno... ...es una gran satisfacción... ...no... ...y hemos hecho muchos cursos de posgraduado... ...sobre todo... ...para enseñar la exploración... ...de los trastornos del equilibrio... ...la exploración auditiva... ...todo eso... ...y eso ha sido... ...porque... ...entre todos hemos hecho un programa... ...cada uno ha desarrollado un tema... ...si lo hubiera estado yo solo... ...no lo hubiera conseguido... ...al contrario... ...me hubiera anticuado enseguida... ...y hubiera dicho... ...mira el viejo este... ...ya que siempre nos cuenta... ...desde hace 20 años lo mismo... ...y luego... ...por ejemplo... ...otra faceta... ...que no he comentado antes... ...es que yo... ...durante 10 años... ...fui el que explicaba... ...la asignatura... ...de anatomía... ...fisiología y neurología... ...de la audición y el lenguaje... ...en la Facultad de Ciencias de la Educación... ...porque yo tenía mucho interés... ...en que los maestros... ...que se formaban... ...y que luego podían ser... ...maestros de sordos... ...comprendieran todo el problema... ...que significa ser sordomudo... ...la rehabilitación... ...los medios... ...es decir... ...que no bastaba... ...con que yo lo explicara... ...a los alumnos de medicina... ...o a las especialistas... ...sino que también... ...era importante trasladar... ...toda esa serie de problemas... ...y de inquietudes... ...y de técnicas... ...a los maestros de sordos... ...entonces por eso me metí... ...y durante 10 años... ...estuve explicando esa asignatura... ...en la Facultad de Ciencias de la Educación... ...por eso he dicho que... ...yo he estado muy vinculado con Cádiz... ...en todos los aspectos... ...incluso... ...los educativos y los sociales, ¿no? Juan, está hablando usted además... ...de un cariño muy especial... ...de las personas sordas... ...muchísimos años con ellos... ...yo me imagino que... ...no sé si le quitará un poquito el sueño... ...en los tiempos de pandemia que estamos... ...en donde la persona sorda tiene que ir... ...con esa mascarilla a todos lados... ...que tiene que intentar comunicarse... ...que muchas veces es muy complicado... ...usted desde el punto de vista médico... ...cómo está viendo... ...las soluciones que se le dan a las personas... ...sordomudas... ...porque es muy complicado... ...que con una mascarilla... ...puedan integrarse como el resto de personas... ...bueno, cuando se pone el implante coclear... ...es decir, cuando se ha hecho correcta la indicación... ...se ha hecho correcta la intervención... ...y luego la rehabilitación... ...esos oyen exactamente igual que una persona... ...que nunca ha estado sorda... ...es decir, un implantado coclear con éxito... ...es una persona que no se le nota para nada... ...ni tiene necesidad de nada... ...el problema son los sordos precoces... ...que no admiten los implantes cocleares... ...o bien porque ellos no quieren ponérselo... ...o porque no tienen las condiciones médicas... ...para que un implante coclear... ...pueda hacerse con éxito... ...que además lo admite muy mal la familia... ...cuando el médico le dice... ...mire usted, su niño es sordomudo... ...no se le puede poner un implante coclear... ...y tiene que hacerse una reeducación... ...como se hacía antes... ...con otros procedimientos... ...que los hay y muy buenos... ...pero claro, son mucho más lentos... ...y más imperfectos, ¿no? ...y para, por ejemplo, para los sordos... ...pues la lectura labial es muy importante... ...y la mímica facial... ...es decir, una persona cuando habla... ...por ejemplo, cuando usted está sonriendo... ...yo pienso que es que usted está a gusto... ...con lo que estamos diciendo... ...si pusiera mala cara... ...pues diría, caray... ...lo que tengo que hacer es acabar enseguida... ...y marcharme, ¿me entiendes? Bueno, pero también cuando nosotros hablamos... ...hay una cosa que se llama la lectura labial... ...que es muy importante... ...y eso, por ejemplo... ...en las personas mayores... ...que no oyen bien... ...y que se tienen que poner ahora la mascarilla... ...es una catástrofe... ...por dos razones... ...la primera... ...porque la mímica... ...y la lectura labial... ...no se puede valorar... ...y segundo... ...porque al llevar mascarilla... ...se amortigua... ...el sonido... ...en una intensidad de 10 a 20 decibelios... ...claro... ...si oye poco... ...encima lo amortigua... ...y encima no ves lo que dice... ...van desesperados... ...pero desesperados... ...desesperados... ...y entonces se les agria el carácter... ...se enfadan... ...como no entienden las cosas... ...cada dos por tres... ...convivir con un sordo es muy difícil... ...es muy complicado... ...es muy complicado... ...hay que cuidarse bien... ...eso es lo importante... ...y sobre todo hacerse... ...claro... ...no podemos evitar que con el... ...por ejemplo yo ahora... ...a la edad que tengo... ...pues naturalmente tengo ya... ...una pérdida de... ...de determinados sonidos... ...y tengo a veces dificultad para... ...me fijo mucho en los labios... ...y procuro pues... ...en tirar el cuello todo lo que puedo... ...claro... ...y además... ...si puedes... ...debes de utilizar audífonos... ...claro... ...lo que pasa es que los audífonos... ...son muy difíciles de adaptar... ...muy difíciles... ...es muy complicado... ...muy complicado... ...por ejemplo... ...yo me pongo un audífono... ...el audífono... ...aumenta... ...todas las frecuencias sonoras... ...hasta un cierto nivel... ...los graves... ...generalmente se obtienen muy bien... ...se entienden muy bien... ...porque los graves son muy ricos en... ...en vocales... ...las vocales sonoras... ...pero en cambio los agudos... ...son ruidos... ...y los ruidos... ...se entienden muy mal... ...tienen muchas frecuencias agudas... ...y entonces... ...la gente está... ...notando y captando... ...las vocales que son sonoras... ...pero luego... ...la C, la T, la S... ...tal... ...no la discriminan... ...y no saben nunca... ...lo que les están diciendo... ...ahora ponga usted encima... ...la mascarilla... ...y eso es la catástrofe... ...el remate... ...Juan... ...yo estoy encantada... ...de hablar con usted... ...lo que pasa que... ...el tiempo se nos va... ...yo lo único... ...ya por último... ...le tengo que preguntar... ...porque... ...yo sé que está usted... ...muy preocupado... ...por igual que todos... ...por la situación... ...que estamos viviendo... ...y sé que se va a quedar... ...con esa penita... ...de que le hayan concedido... ...este premio... ...y no se... ...y no sepamos... ...cómo se lo van a otorgar... ...oficialmente... ...a usted le gustaría además... ...que ese acto fuese... ...como se ha celebrado hasta ahora... ...en un momento... ...de... ...de confrontación... ...con todo el mundo... ...con todos sus compañeros... ...esperemos que el Colegio Médico... ...pueda hacerlo... ...de alguna manera... ...para que todos... ...estemos satisfechos... ...¿no?... ...hombre... ...sería muy bonito... ...pero yo... ...tengo que comprender... ...que la situación es la que es... ...y... ...¿qué le vamos a hacer?... ...¿no?... ...saldremos de esta ¿no Juan?... ...hombre... ...yo espero que salgamos... ...ahora... ...le voy a decir una cosa... ...eh... ...personalmente creo... ...que la situación esta va a durar... ...hasta la primavera del año que viene... ...como mínimo... ...como mínimo... ...como mínimo... ...y desde luego... ...en de momento... ...no parece que esto se vaya a parar... ...y luego claro... ...eh... ...el problema es... ...si uno... ...a pesar de todas las precauciones que toma... ...se contagia o no... ...y las personas que tienen... ...ya como yo... ...84 años... ...y encima... ...pues algunas cosas propias de la edad... ...los achaques propios... ...los achaques propios... ...no hay mucho más... ...los achaques propios... ...pues claro... ...es un candidato... ...y la verdad... ...no me da miedo... ...porque también admito... ...que uno llega a un momento... ...en que se tiene que morir... ...pero vamos... ...no tengo ninguna ganas... ...porque yo disfruto mucho de la vida... ...y tengo ganas de vivir... ...pero bueno... ...si me toca... ...pues no voy a protestar... ...porque aunque proteste... ...no me van a hacer caso... ...o sea que eso lo tengo admitido... ...¿no?... ...ahora... ...me gusta vivir... ...lo normal... ...lo normal... ...y aparte que le iba a decir usted... ...por ejemplo... ...cuando empezaron a estudiar medicina... ...que íbamos a vivir una pandemia... ...como la que estamos viviendo ahora... ...no... ...digo, digo... ...eran otros problemas... ...los que había entonces... ...como usted ha contado antes... ...la guerra... ...había otra serie de problemas... ...pero en ningún momento pensábamos... ...que nos íbamos a encontrar... ...en esta situación... ...no... ...hombre... ...las grandes pandemias... ...de antes no... ...porque en España... ...sobre todo... ...en el... ...a principios del 19... ...y finales del 18... ...hubo unas gripes... ...hubo unas cóleras... ...cóleras... ...en fin... ...la tifoidea era tremenda... ...la viruela era espantoso... ...esas epidemias se vivieron... ...y luego ya... ...parecía que no iba a pasar nada... ...luego vino la guerra... ...que fue otra clase de epidemia... ...que yo todavía la... ...aunque poco recuerdo algo ya... ...con mi edad... ...porque cuando terminó la guerra... ...ya tenía... ...tres años... ...y largo cumplido... ...y recuerdo cosas... ...por ejemplo... ...recuerdo... ...en las últimas semanas... ...de la guerra en Valencia... ...los bombardeos... ...tanto por el... ...desde... ...desde el mar... ...con los cruceros... ...nacionales... ...y por el aire... ...sobre todo con la aviación italiana... ...y eso lo recuerdo... ...y bajar al trifugio y tal... ...o sea... ...y luego todo lo que pasó... ...en los primeros años después de la guerra... ...eso también fue una pandemia... ...eso sí que es una pandemia... ...también fue una pandemia... ...juan yo lo que quiero es darle la enhorabuena... ...de nuevo... ...esta casa además se lo quiere dar... ...porque es el reconocimiento... ...este premio... ...a una larga vida... ...a una larga trayectoria... ...y sobre todo... ...yo creo que un afán incansable... ...por mejorar la vida en este caso... ...de las personas sordomudas... ...y yo creo que es un premio... ...más que merecido... ...juan enhorabuena... ...y ojalá podamos vivir... ...la entrega de ese galardón... ...en primera persona... ...y lo podamos disfrutar... ...juan... ...bueno pues muchas gracias... ...por haber tenido paciencia conmigo... ...y haberme aguantado... ...es que encantada de hablar con usted... ...aguantado todo lo que he dicho... ...estoy encantada de verdad que sí... ...bueno pues muchas gracias... ...y seguramente... ...y estoy más que convencida... ...que todas las personas... ...que nos acompañan hoy en Saludablemente... ...han estado encantados de escucharle... ...por eso... ...les invito a que... ...el día que Juan... ...pues pueda recibir ese galardón... ...por supuesto... ...estén todos en el colegio médico... ...y se le reconozca... ...la trayectoria... ...a una persona tan importante... ...como ha tenido Cádiz... ...en la medicina... ...y ahora pues... ...lo que les voy a invitar... ...es que descansen un poquito... ...también con la publicidad... ...y enseguida volvemos con más contenidos... ...en este caso vamos a hablar... ...de la comunicación... ...entre parejas... ...con nuestra colaboración... ...con el Colegio de Psicología. ...y seguimos hablando de Salud... ...de la Onda Cádiz Televisión... ...y ahora lo vamos a hacer de comida... ...en este caso... ...de recetas saludables... ...como las que nos ofrece... ...esta semana... ...Marta Manzán. Hola, ya soy Marta... ...y hoy os traigo... ...una crema de coliflor... ...que os va a sorprender... ...la coliflor... ...contiene... ...una impresionante variedad... ...tanto de nutrientes... ...y vitaminas... ...incluyendo también minerales... ...antioxidantes... ...y otros fitoquímicos... ...se puede comer... ...pues cruda... ...en ensalada... ...en diferentes platos... ...se puede sazonar... ...se puede hacer puré... ...o se puede hacer crema... ...como en nuestro caso... ...que vamos a hacer una crema... ...con coliflor... ...y con manzana... ...buenísima... ...vamos a comentar... ...algunos beneficios... ...que tiene la coliflor... ...desde luego puede ser... ...fácilmente descrita... ...como un superalimento... ...sus beneficios más impresionantes... ...cuáles son... ...vamos a ello... ...primero... ...combate el corazón... ...la coliflor contiene un compuesto de azufre... ...eh... ...pues que se ha demostrado... ...que mata las células madres del cáncer... ...retrasando así... ...el crecimiento del tumor... ...también la coliflor... ...va a impulsar la salud del corazón... ...este compuesto de azufre... ...del que hablábamos anteriormente... ...mejora significativamente... ...la presión arterial... ...y la función renal... ...es también antiinflamatoria... ...la coliflor contiene una gran cantidad... ...de nutrientes antiinflamatorios... ...que nos va a ayudar a mantener la inflamación... ...bajo control... ...también es rica en vitaminas... ...en minerales... ...y comer coliflor regularmente... ...es una forma sencilla... ...de obtener estos nutrientes... ...tan necesarios en nuestro cuerpo... ...por ejemplo... ...una porción de coliflor... ...contiene el 77%... ...del valor diario recomendado... ...de vitamina C... ...mejora la salud del cerebro... ...también la coliflor... ...es una buena fuente de colina... ...que es una vitamina B... ...conocida por su papel... ...en el desarrollo del cerebro... ...¿qué más cositas?... ...pues también nos sirve... ...de desintoxicación... ...y tiene beneficios... ...a nivel del aparato digestivo... ...la coliflor es una fuente importante... ...de fibra alimentaria... ...para la salud digestiva... ...pues después de ver... ...todos estos beneficios... ...que tiene la coliflor... ...creo que no nos cabe ninguna duda... ...que debemos de incorporarla... ...en nuestro día a día... ...en nuestra dieta... ...así que vamos a por nuestro plato... ...y vamos a hacerlo paso a paso... ...y vamos a ver... 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 ...pues bien... ...como veis... ...es una receta... ...que es muy fácil de hacer... ...y os digo... ...que está riquísima... ...tenéis que probarla... ...tenéis que probarla... ...y darla a probar... ...a toda la familia... ...que seguro... ...que hasta los más pequeños... ...les va a encantar... ...y es una muy buena forma... ...de ir incorporando la coliflor... ...en nuestra dieta... ...y en nuestro día a día... ...así que nada... ...que os dejo la receta... ...escrita... ...y el vídeo... ...paso a paso... ...en mi Instagram... ...manzano plaza... ...nos vemos... ...la próxima semana... ...a tripona... ... ב carriedout... ...focila por favor... ...nohya saved... ...como veis... ochro... ...que motore... ...oh nunca o... Pues espero que hayan tomado buena nota de esta receta de Marta Manzano y ahora, como anunciamos en la primera parte, le vamos a dar solución o vamos a intentar dar solución a los problemas de comunicación de pareja y en esta ocasión lo vamos a hacer con Lucía Vargas, que ya lo conocen, que es responsable del grupo de Psicología, Sesología y Pareja de la Delegación de Cádiz, del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Lucía, encantada de tenerte aquí de nuevo, ahora más gordita, cuando viniste la última vez, apenas se te notaba, ahora mucho más gordita. Espero que estéis bien, que es lo importante. Y en esta ocasión queremos hablar contigo de ese papel y de la importancia de la comunicación en la pareja, porque Lucía, realmente la comunicación es fundamental y clave para el bienestar de una relación. Hombre, a mí que cuando me pregunto, bueno, tú como terapeuta de pareja, ¿qué es lo más importante que debe tener una relación? Para mí es la comunicación, más que nada porque si es verdad que pueden surgir muchos problemas dentro de la relación, puede surgir un problema a nivel sexual o a nivel familiar o económico, con los niños, la casa, son temas frecuentes. Pero, claro, si hay una buena comunicación podemos encontrar una solución. Si no hay una buena comunicación porque el origen es ese problema y encima surge algún otro problema adicional, entonces es mucho más complicado resolverlo, con lo cual la comunicación para mí es lo más importante. Y además es uno de los principales motivos de ruptura también, el no comprenderse, el no entenderse, el no sentirse valorado, todo eso tiene que ver con la comunicación. Es necesario entonces esas conversaciones casi a diarios con la pareja, el tener esa conversación y escuchárselo uno al otro. Claro, no solamente, porque muchas veces nosotros hablamos, pero no basta con decir, bueno, pues, qué he hecho en el día o cómo ha estado el día, sino un poquito más allá, de vez en cuando hablar sobre cómo me siento yo, cómo estoy contigo, qué necesito, qué me apetece, eso es muy importante, es necesario, fundamental. Sí, no son conversaciones de una relación laboral, sino que son unas conversaciones que tienen que tener hasta un estilo, una forma, una manera de expresarse totalmente diferente al resto. Claro, y además en contexto a lo mejor diferente, no significa que tenga que ser a diario, pero bueno, un balance de cómo estamos, de si hay algo que necesito transmitirlo, no eso que yo digo muchas veces de jugar a las adivinanzas, muchas veces jugamos a la adivinanza dentro de las relaciones, como nos conocemos, llevamos tiempo, tú tienes que saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, pues se dan por hecho cosas y luego vienen los problemas. Entonces, es mejor pedir lo que necesito, estoy viendo que esto o esto me está molestando, o creo que esto podríamos modificarlo, bueno, y tú cómo te encuentras conmigo, qué puedo hacer yo para hacerte sentir bien, ese tipo de cosas, creo que habría que normalizarla un poquito más, muchas veces da pudor o la falta de costumbre, son muchas circunstancias que influyen. Muchas veces cuando se tiene esa conversación parece que se está atacando a la pareja, y no es el caso, es una conversación para intentar conocerse y de verdad que la relación vaya bien, que vaya donde tiene que ir. Claro, lo que pasa es que eso influye en muchos aspectos, porque depende mucho de las habilidades que tú tengas a la hora de transmitir, a la hora de comunicarte, entonces son aspectos que a lo mejor has desarrollado o no has desarrollado en tu vida individualmente. Claro, eso llevado a la relación de pareja complica mucho más, porque es tu pareja, estás todos los días, entonces a veces si no comunicamos bien las cosas, puedes dar sensación de me está atacando o entonces me defiendo con otro ataque, pero si lo tomamos desde la humildad, como digo yo, vamos a ser humildes y vamos a pedir simplemente, no vamos a juzgar o criticar, sino simplemente desde la recogida de información o desde la petición, no desde el juicio, que muchas veces nos comunicamos desde el juicio, entonces la otra persona se siente atacada. Decía, eso te iba a preguntar, antes hablabas que esa falta de conversación, esa falta de comunicación es la causa muchas veces de la ruptura de las parejas. Hay una serie de causas, o a lo mejor hay que tener una serie de pautas para tener una buena conversación en casa, ¿qué es lo que nos falla o qué es lo que nos falta para tener esa conversación o esa comunicación como hay que tenerla? Claro, decía antes que realmente cuando falta esa comunicación o una buena comunicación muchas veces tiene que ver con aspectos personales, individuales de uno, que a lo mejor a lo largo de tu vida, por las circunstancias que sean, porque en casa no te lo han enseñado, porque luego tú no te has preocupado en aprenderlo, pues no has desarrollado ciertas habilidades importantes que deberíamos tener todo el mundo, porque al final somos seres sociales, no todo el mundo tenemos pareja, pero todo el mundo nos relacionamos. Entonces, ¿qué nos facilita mucho eso que dice la inteligencia emocional? Pues para mí una de las habilidades más importantes es la empatía, la empatía y otra de las habilidades importantes es saber escuchar. Entonces, hay personas que eso no lo han desarrollado. Eso ya, si no lo he desarrollado, va a ser un hándicap para mi relación, con lo cual me va a dificultar el poder comunicarme. Otras veces se observa que las personas tienden, otra de las causas es que tienden a evitar el conflicto, entendiéndose el conflicto como algo negativo. Un conflicto, bueno, si hablamos de discusión, una discusión lo que es es un intercambio de opiniones, entonces eso es positivo, debe darse, eso no es una pelea, un grave conflicto. Entonces, hay personas que eso intentan, viven un poco evitando eso, el confrontamiento. Hay perejas que me llegan a consulta, que no están bien pero no se sabe muy bien porque al principio ellos no lo saben, y te dicen, si nosotros en realidad en el fondo nos llevamos bien, si nosotros ni discutimos, es que no discutimos, la última vez que discutiste es que no me acuerdo. Eso no es positivo, el no discutir no es un aval de que la relación va bien, no, eso es de que yo me estoy callando y aguantando cosas y no las cuento, no me expreso y al final significa que no me estoy comunicando, con lo cual en algún momento va a salir, o explotamos o genera cierto malestar que no sabemos muy bien de dónde viene y esta es una de las causas también. Sí, que muchas veces no queremos decirle algo a la pareja para no tener ese confrontamiento o mira, para qué le voy a decir esto si vamos a terminar peleado, mejor me callo, ¿no? Claro, y pasa porque no tengo esas herramientas, a lo mejor creo que la otra persona no me va a entender y porque luego ocurren ciertos, cuando intentamos comunicarnos y no lo evitamos, ¿vale? A veces, a veces, muy frecuentemente, ojalá fuera a veces, cometemos ciertos errores, ¿no? Que es lo que te decía antes. Entonces, y es que tendemos a adivinar, ¿no? Al jugar eso de las adivinanzas, damos por hecho cosas, o por ejemplo, como yo llevo mucho tema de mi pareja, pues sé los gestos de la cara, ¿no? Por ejemplo, entonces a lo mejor mi pareja me puede estar verbalizando algo, pero yo como me ha puesto un gesto, yo ya doy por hecho que es otra cosa. Entonces ya da igual lo que me diga. Ya seguimos la conversación, la conversación ya deriva en otra cosa. Eso es uno de los fallos que muy frecuentemente se dan. Puede ser eso, el dar por hecho cosas, el adivinar, o los reproches, eso es muy frecuente. ¿Un reproche qué significa? Pues significa que yo no me estoy centrando en el presente. No me estoy centrando en lo que hoy nos ha molestado, o lo que me ha molestado. A mí, estoy centrándome, estoy haciendo un balance un poco general, cosas que no se han hablado antes, cojo y las suelto ahora, entonces no lleva a ningún sitio, nunca va a ser productivo, y la sensación que queda es esa, es de agotamiento, es decir, es que me llegan los cuchillos por todos lados, ¿no? Desde el año pasado, desde que tu madre me dijo, porque el niño no sé qué, pero si ahí vamos a hablar de lo de hoy. Entonces, eso es otra de las cosas que influye mucho, los reproches, bueno, hay más cosas, muchas cosas, muchos errores. O sea que es muy complicado resumirlo, pero realmente los que tengan problemas de comunicación en casa, yo creo que ahora mismo pueden un poco darse cuenta a lo mejor de lo que les está pasando, porque muchas veces no nos damos ni cuenta, vivimos en una espiral o creemos que nuestra relación de pareja va bien, pero a lo mejor cuando nos estén escuchando, a lo mejor alguien se da cuenta que no es tan bien como creen que es la situación. Claro, es que muchas veces lo que pasa, es que seguimos un poco la inercia de la vida y de la relación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el estilo de vida también que llevamos nos permite eso, trabajamos mucho, muchas horas fuera de casa, luego si tienes niños, que si los niños, la ducha, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, da lugar a que no te pares a pensar, no te pares a analizar, a ver realmente cómo están las cosas. Entonces, más sencillo, pues que los problemas, ¿cómo se dice esto? Lo echemos bajo la alfombra, ¿no? Pero claro, eso en algún momento sale. Luego, recuerdo la otra entrevista que hicimos, estuvimos hablando de infidelidad, de, claro, luego salen cosas y como mínimo va a salir probablemente cierto malestar personal, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy mal? Pues entonces empieza a analizar todas las partes de tu vida. Muchas veces, yo lo veo mucho en consulta, tiene muchas veces que ver con las relaciones de pareja, que se mantienen, se alargan y a lo mejor no me hace feliz, pero es muy difícil confrontar, muy difícil pararse, darse cuenta de que esto no me está haciendo feliz o esto no me gusta y ahora tengo que romper con cosas, tengo que decidir y las decisiones a veces cuestan y los cambios mucho también. A lo mejor si hay una solución, no hay que hacer falta una ruptura, pero si un cambio, ¿no? Muchas veces. ¿Y sabes qué es lo que más cuesta a veces? O sea, las decisiones no tienen por qué ser una ruptura, efectivamente, puede ser ponernos las pilas, pero eso es, ponernos las pilas, los dos, no tú, porque normalmente lo que más se ve en consulta es, como digo yo, el delito, ¿no? Es que tú esto, es que tú lo otro, es que tú lo otro, y yo lo primero que trabajo es el foco atencional a mí mismo, porque tú también te equivocas. Y si seguimos con el foco atencional en la otra persona, esto no va a llevar a ningún sitio, porque al final son reproches, es entender que la otra persona hace las cosas mal, bueno, pero ¿y yo? ¿Yo qué hago mal? Entonces, si eso se empieza a trabajar, eso primero, confrontar con uno mismo es muy difícil, y se evita, porque supone que yo también cometo errores, y a lo mejor esto que se supone, que llevo 20 años o 10 años diciéndole a mi pareja, que es que la culpa es tuya, a lo mejor no es tuya, a lo mejor es mía. Yo no hablo nunca de culpa, yo hablo de responsabilidad, y siempre digo que está repartida, pero el encontrar ese porcentaje de responsabilidad tuya, pues cuesta a veces, y eso muchas veces se evita también. Lucía, ¿cuándo es el momento, por ejemplo, de acudir a terapia? Porque muchas parejas se creen que están bien, o a lo mejor si empieza a haber esos problemas de comunicación, pero tienen ese miedo a dar el paso, a ir a este caso a especialistas como tú, para que les ayude, porque realmente lo que vosotros hacéis es ayudar, no rompéis pareja para nada. ¿Cuál es ese momento? Cuando uno, a lo mejor como tú dices, no estoy feliz, no es ese momento cuando uno de las dos parte de la pareja, porque no hace falta a lo mejor que sean los dos, sino que uno diga, yo no soy feliz del todo, o yo no estoy a gusto, ¿qué me está pasando? No sé si ese es el momento. Si es verdad que en general, cada vez menos afortunadamente, pero en general ir al psicólogo, en este caso al terapeuta de pareja, cuesta, en general, si es verdad que cada vez menos. Muchas veces nos encontramos en consulta, parejas que vienen ya como último cartucho, te dicen, mira ya venimos, es la última, que tú dices, bueno, me lo estás poniendo un poco complicado, pero es, o nos separamos, es decir, ya han hablado de separación, incluso muchas veces han ido ya, incluso el abogado, y ya dicen, bueno, vamos a intentar como último recurso. ¿Ese es el momento ideal? No. ¿Se puede recuperar una relación incluso así? Sí, pasa, pero no es el momento ideal, eso es como, no sé, cualquier tipo de enfermedad que uno tenga, o cualquier cosa que tenga que resolver, si lo deja y lo pospone, luego va a ser más difícil que si lo coge al principio. Entonces, sí que es verdad que cada vez más estoy viendo parejas que vienen en el momento en el que tienen una pequeña crisis, es decir, cuando entienden que algo no va bien, que a lo mejor llevan varios meses, pues que no son lo que eran y por sí mismos no han podido resolverlo, no se sienten de la misma manera con el otro y aún así quieren seguir, seguir, porque se quieren realmente y tienen esperanza de que la relación funcione, entonces ese es el momento ideal, no tenemos por qué esperar a estar ya en las últimas ni mucho menos, y por supuesto, sí puede pasar que a veces uno sí le quiera ir y pedir ayuda y otro no, eso muchas veces nos llaman y nos preguntan, mira, que es que es por tema de pareja, pero mi pareja no quiere ir, ¿qué hago? Ven, ven tú, es que si no vienes tú, desde luego no estáis haciendo nada ninguno, entonces el hecho de que venga una persona ya de por sí puede ir aprendiendo esas herramientas, primero a ubicarse, a ordenarse, eso ya le ayuda y luego a partir de ahí, qué herramientas puedo yo ir metiendo o qué cosas puedo ir yo trabajando y muchísimas veces eso hace incluso que luego venga la otra persona, porque la otra persona ve las mejoras en esta, entonces que si no, pues solo, también se puede trabajar. Que también se puede ir solo, que a una persona que a lo mejor eso diga, pues yo no estoy del todo feliz, yo no estoy del todo contento o contenta, es momento de a lo mejor acudir a esa terapia, pero yo creo que lo importante es intentar esa comunicación, como hemos dicho antes, Lucía, el poder hablar con la pareja, buscar ese ratito a lo mejor sin televisión, sin móvil, ¿no? Por eso es fundamental, a la hora de hablarse, que no haya nada por verlo, eso es importante, muchas veces, claro, es eso, bueno, si nosotros hablamos continuamente, estamos todo el día con el WhatsApp, diciéndonos qué estamos haciendo, pues voy a recoger a no sé qué, pues voy a salir de la reunión, pero eso no, la comunicación, eso está bien, es información, pero es información un poco vacía, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo sus cinco minutitos, sobre todo cuando vienen a trabajar en terapia, ¿no? Para inculcar o incluir ya ciertos patronos un poquito más sanos y que ayuden a que se acerquen, cinco minutos, no necesitamos más, todos los días, el ratito que estemos tranquilos, sin tecnología, cuando los niños están acostados y estamos tranquilos, sin tecnología y mirándonos, eso es estupendo, eso nos ayuda a acercarnos y a entendernos, es que si no nos hablamos, ¿cómo nos entendemos? Y lo que hay que no escuchar, oír, sino escuchar en este caso, ¿no? Porque muchas veces en la pareja no esperamos que la pareja nos oiga, sí, 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 está todo muy bien, o que nos den una opinión, sino estamos esperando el apoyo de nuestra pareja, ¿no? A lo mejor es una tontería para esa persona, pero para nosotros algo importante, y no queremos que nos juzguen, Sino queremos que nos apoyen, no dándonos la razón, pero sí que por lo menos nos apoyen, ¿no? Ese sentimiento de, bueno, te estoy escuchando, puedo pensar contrario, ¿no? Pero por lo menos te estoy escuchando, ¿no? En cuanto a la escucha que hacíamos referencia antes, dos aspectos importantes, sé que estás diciendo tú, muchas veces ya un miembro de la pareja, suele ser en realidad recíproco al final la sensación, pero deja de contar sus problemas, por ejemplo, en el trabajo, porque no se siente apoyada, y se siente todo lo contrario, juzgada, es decir, si yo tengo un problema en el trabajo, llego mal, triste, o enfadada, o agobiada, lo que sea, y yo, me apetece hablarlo con mi pareja, y lo que me encuentro es, es que tú deberías no sé cuánto, es que siempre te pasa lo mismo, porque es que no estoy encontrando el apoyo, el calor y el abrazo que necesito, estoy recibiendo como más crítica todavía, ¿no? Entonces, hombre, lo ideal es simplemente escuchar, efectivamente, escuchar, dar un abrazo, a veces, pero eso nos pasa en general, tendemos como a, si alguien nos cuenta un problema, queremos solucionárselo, pero es que a lo mejor esta persona no quiere que se lo solucionemos, simplemente quiere que nos dé un abrazo, un beso, cariño, tranquila, va a salir bien, con eso basta, eso es importante, y luego también, en cuanto a la escucha, que antes nos lo he dicho y me parece interesante, cuando hay algo, una discusión, o cuando intentamos comunicarnos, no nos escuchamos, efectivamente, escuchamos como yo veo, oímos, pero no escuchamos, porque muchas veces, cuando mi pareja me puede estar diciendo algo que necesita, algo que le ha molestado, yo lo que hago, en vez de escuchar, es decir, en vez de abrir los oídos realmente, y ver qué me está pidiendo, y qué es lo que necesita, lo que hago es, ya estoy pensando que le voy a responder, y ya estoy contraargumentándole, entonces, se nos olvida, que la finalidad de la relación, es un equipo, es estar bien, es complacerme, y complacer, y que, y esto es importante, y cuando lo digo en consulta, parece que eso les llega a la gente, es, no hay mala intención, tenemos que partir de que mi pareja, no tiene la mala intención, de hacerme daño, que me hace daño, cuando dice eso, cuando hace aquello, claro, porque las personas nos equivocamos, y sin querer, sin querer, hacemos cosas, que hacen daño a otras personas, pero eso es importante, sin querer, sin intención, si tú partes, de que tu pareja, te está haciendo eso, con la intención de hacerte daño, tú vas a hacer lo mismo, entonces, mejor que lo dejemos, porque si estamos aquí, para hacernos daño, esto ha perdido el sentido, pero normalmente no es así, normalmente hacemos las cosas, sin querer hacerte daño, eso es importante, que lo interioricemos. La verdad es que es importante, es escuchar, comprender a la pareja, como digo yo, hasta conocer su gusto, que muchas veces, nos olvidamos de la otra persona, hay que escucharlo, y en el caso que alguien se sienta en casa, un poquito, pues no a gusto del todo con su pareja, lo ideal en este caso, es no esperar, sino como bien has dicho, poner el remedio, antes que la enfermedad, ya no de cura. Lucía, muchísimas gracias por venir, te agradecemos a más, que vengas con tu barriguita, ya aquí, que yo sé que a más, vienes corriendo, al plató, y esperamos que muy pronto, vuelvas a Saludablemente, para darnos muchísimos más consejos, y sobre todo, ayudarnos en las relaciones de pareja, que también son muy importantes. Cuando queráis, encantada. Lucía, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes, por estar una semana, aquí en Saludablemente, volvemos la semana que viene, para seguir, dándole contenidos de salud, aquí en Onda Cádiz Televisión, cuídense.